Porque tenías que fallar Un disparo al corazón Si llegas mi apoyo Mi paño se latir más Y hoy prometo no volver Me enamoré Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Pipe bueno Ay, ay, ay Mi corazón herido está Agonizando ya Le cuesta palpitar Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas mi apoyo Mi paño de lágrimas Y hoy prometo no volver Me enamoré Me enamoró Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacer Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño Y para el amor yo cancelo todo y todo mi calendario Pues yo Pues yo ahora ya no tengo en quien confiar Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón ¡Gracias!